¡Hola! Bienvenidos a los bichos de... Ya salí Esta vez tenemos dos pequeñas amiguitas dos pequeñas serpientes inofensivas pero vamos a hablar de ellas para que tengan idea de que bichitos nos encontremos el día de hoy nos hablaron porque las iban a matar así que las vamos a reubicar pero por hoy van a quedarse con nosotros hasta que les encontremos un nuevo hogar en su hábitat correcta así que comenzamos ¡Hola amigos! ¡Vamos a hablar de estas serpientes! ¡Así es! Efectivamente vamos a hablar de estas dos pequeñas serpientes y estas dos serpientes son con oxis lineatas ¿Cómo vamos a explicar la diferencia entre una serpiente y una víbora? esta es una serpiente es una serpiente totalmente inofensiva a esta pequeña serpiente la conocen como culebrilla de agua o como culebrilla de tierra no es de agua es una serpiente que es totalmente de tierra va a estar debajo de piedras o debajo de la tierra es una serpiente que es un reptil al decir que es un reptil pues va a requerir de los rayos solares para poder regular su temperatura se alimenta de pequeños artrópodos y pequeños insectos al momento de que saca su lengua está recolectando olores está recolectando información esa lengua vívida está recolectando ahora sí que olores de su alrededor esta pequeña culebrilla es un dato muy importante que lo sepan es endémica de México que queremos decir que no se encuentra en otros lados en otras partes del mundo es nativa de México y como detalle extra es endémica de México en el caso de estas dos pequeñas nos hablaron porque las iban a matar así que las vamos a reubicar estas pequeñas serpientes no llegan a medir mucho esta es su etapa en su etapa adulta incluso no llegan a pasar este tamaño como se ve en el video siendo adultas no son grandes así que de verlas no piensen que son serpientes bebés porque incluso en su etapa adulta son pequeñas como consejo si llegan a encontrar este tipo de serpientes no las tengan como mascotas libérenlas ya que este tipo de serpientes al momento de tenerlas en cautiverio van a estresarse y van a morir van a dejar de comer por lo tanto les recomendamos que las puedan reubicar que las puedan dejar libres ya que este tipo de animalitos cumplen con una función en el ecosistema recuerden cada bicho cumple una función en el ecosistema en este caso nos vamos a quedar un día para poderla reubicar y poder gestionar la reubicación de estos animalitos para que puedan vivir y seguir cumpliendo su función en el ecosistema recuerden no les tengan miedo estos animalitos a ser indefensos no son venenosos no recomendamos también su manipulación pero en este caso son indefensos y como dato curioso estas serpientes no nacen por huevo nacen vivas es un dato también curioso que tiene esta pequeña serpiente muy hermosa como vamos a hacer la reubicación nos vamos a dejar de libertad dios amiga ya se va a vivir su vida de libertad la otra ni a dios dijo luego dijo libertad y vamonos pues bueno están seguras por aquí espero el video les haya gustado recuerden no matar a ningún bicho recuerden reubicarlo recuerden rescatarlo no matarlo no tenerle miedo suscríbete dale like hasta la próxima